El infante don Juan Manuel, el conte Lucanor, leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el mar y audios de iVoox y YouTube. Cuento número 36. Lo que sucedió a un mercader que encontró a su mujer y a su hijo durmiendo juntos. Un día hablaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, muy enfadado por una cosa que le habían contado y por la cual él se sentía muy ofendido. También le dijo a Patronio que tomaría tal venganza de ello que todos lo recordarían para siempre. Cuando Patronio lo vio tan furioso y tan colérico, le dijo, señor conde, me gustaría mucho que supierais lo que le sucedió a un mercader que fue un día a comprar consejos. El conde le preguntó qué le había pasado. Señor conde, dijo Patronio, en una villa vivía un hombre muy sabio que no tenía otra ocupación ni otro trabajo sino el de vender consejos. El mercader, cuando se enteró, fue a casa de aquel hombre tan sabio y le pidió que le vendiese uno de sus consejos. El sabio le preguntó de qué precio lo quería, pues según el precio así sería el consejo. El mercader le respondió que lo quería de un maravetí. El sabio cogió la moneda y le dijo al mercader, amigo, cuando alguien os invite a comer, si no sabéis qué platos vendrán después, hartaos del primero. El mercader le dijo que no le había vendido un consejo demasiado bueno, pero el sabio le contestó que tampoco él le había pagado por otro mejor. El mercader entonces le pidió que le diese un consejo que valiera una dobla y se la dio. El sabio le aconsejó que cuando se sintiera muy ofendido y quisiera hacer algo lleno de ira, no se apurase ni se dejara llevar por la cólera hasta conocer bien toda la verdad. El mercader pensó que comprando tales consejos podría perder cuántas doblas tenía, por lo que no quiso seguir escuchando al sabio, aunque retuvo el segundo consejo en lo más profundo de su corazón. Y sucedió que el mercader partió por mar a lejanas tierras y al partir estaba su mujer embarazada. Allí permaneció tanto tiempo ocupado en sus negocios que el pequeño nació y llegó a la edad de 20 años. La madre, que no tenía más hijos y daba por muerto a su marido, se consolaba con aquel hijo al que quería mucho como hijo y llamaba marido por el amor que tenía a su padre. El joven comía y dormía siempre con ella como cuando era un niño muy pequeño y así vivía ella muy honestamente, aunque con mucha pena pues no le llegaban noticias de su marido. El mercader consiguió vender todas sus mercancías y volvió con una gran fortuna. Cuando llegó al puerto de la ciudad donde vivía no dijo nada a nadie, se dirigió a su casa y se escondió para ver lo que pasaba. Hacia el mediodía volvió a casa el hijo de aquella buena mujer y su madre le preguntó, dime marido, ¿de dónde vienes? El mercader que oyó a su mujer llamar marido a aquel mancebo sintió gran pesar, pues creía que estaba casada con él o en todo caso a mancebada, porque el hombre era muy joven y esto le pareció al mercader una horrible ofensa. Pensó matarlos, pero acordándose del consejo que le había costado una dobla no se dejó llevar por la ira. Al atardecer se pusieron a comer. Cuando el mercader los vio así juntos tuvo mayores deseos de matarlos, pero por el consejo que vos sabéis no se dejó llevar por la cólera. Mas al llegar la noche y verlos acostados en la misma cama no pudo más y se dirigió hacia ellos para matarlos, pero acordándose de aquel consejo, aunque estaba muy furioso, no hizo nada. Y antes de apagar la candela empezó la madre a decirle al hijo entre grandes lloros, ay marido mío, me han dicho que hoy ha llegado una nave de las tierras a las que fue vuestro padre. Por el amor de Dios os pido que vayáis al puerto mañana por la mañana muy pronto y quiero a Dios que puedan daros noticias suyas. Cuando el mercader oyó decir esto a su esposa, acordándose de que al partir él ella estaba encinta, comprendió que aquel joven era su hijo. Y no os maravilléis y os digo que el mercader se alegró mucho y dio gracias a Dios por evitar que los matara como había querido hacer, lo que habría sido una horrible desgracia para él. También os digo que dio por bien gastada la dobla que el consejo le costó, pues siempre lo recordó y nunca actuó precipitadamente. Y vos, señor conde, aunque penséis que os resulta muy difícil soportar esa injuria, no digáis nada hasta estar seguro de que es verdad. Y así, os aconsejo que no os dejéis llevar por la ira ni por la precipitación hasta que conozcáis todo el asunto, pues no se trata de algo que pueda perderse por esperar vos un poco y, sin embargo, os podríais arrepentir muy pronto de vuestra precipitación. El conde pensó que éste era un buen consejo. Obró según él y le fue muy bien. Y viendo don Juan, que este cuento era bueno, lo mandó a escribir en este libro e hizo estos versos. Con la ira en las manos, nunca debes obrar. Si no, da por seguro que te arrepentirás. Fin del cuento número 36. El infante don Juan Manuel. El conde Lucanor. Leído, interpretado y editado por Moisés de las Heras Fernández. Blog literario Lluvia en el mar y audios de iVoox, YouTube y Spotify. Adquiere mis novelas en Amazon. catalogación ya. En los nuevos vídeos de guerra. El Baratario. El em Entertainment. En el sitio, investigador. En el sitio web,roleos de iVoox, YouTube. ElGO e Leaf federal.